Bienvenidos a una nueva página de la historia en Misiones Online TV. Hoy tenemos una visita especial. Y digo especial porque no se trata de un historiador, pero casi. Viene de una familia de importantes historiadores en la provincia de Misiones y además fue protagonista él la semana pasada de un hecho muy importante para la historiografía misionera, como fue la entrega de un documento original firmado por nuestro prócer provincial Andrés Huacurari y Artigas que pasó a custodia de la Cámara de Representantes de la provincia. Nos referimos al artista Gervasio Malagrida que nos acompaña en la tarde. Gervasio, bienvenido. Gracias por invitarme a tu programa. Bueno, Gervasio, ¿qué entregaste específicamente a la Cámara de Representantes de la provincia? Un documento que se encontraba perdido, entre comillas, digamos, porque apareció en el medio de la reconstrucción de un hallazgo, en el medio de la reconstrucción de una parte de una casa donde había estado, hasta los años 60 había funcionado, en la parte del estudio de mi abuelo, Daniel Alcambas, que apareció junto a otras cosas, pero, digamos, lo más importante de ese hallazgo fue un documento que si bien había fotografías de ese documento, porque datan más o menos entre los años 30 y 40, las primeras fotografías de documentos que se conocen y de la firma de Andresito, figuraba entre ese documento, pero no aparecía el original. Así que fue, aparte de un hallazgo, una sorpresa. ¿Cómo lo encontraron? Digo, porque tu abuelo, Aníbal Alcambas, digamos, fundador de la historiografía misionera prácticamente, creador de la Junta de Estudios Históricos de Misiones, uno de los primeros investigadores dedicados a recuperar la memoria de Andresito, bueno, falleció hace tiempo, tu madre... 35 años hace ahora que falleció. Exacto. Falleció hace 35 años. Mi abuelo era... nos hacía jugar con la historia a nosotros, así que... era una persona excepcional, pero tenía demasiados documentos, hasta ahora es un 40% de lo que dejó, falta clasificar, falta volver a ordenar en esa reconstrucción que hicimos de la casa, hicimos también lo que es la parte del archivo privado de Graciela, ahora un poco mío, de mi mamá, lo construimos al modo verdadero de un archivo, ¿no es cierto? Inclusive tiene una parte seca, una parte que no tiene acceso a luz, sobre todo para manipular documentos antiguos. Contanos, ¿cómo fue exactamente el momento que encontraron esto? ¿En qué lugar? ¿Cómo fue el instante en que encuentran este documento? Mirá, antes de nada te cuento que ya nos había pasado, hace unos 15 años más o menos, cambiando lugar un archivero de esos metálicos, yanquis, viste, súper potentes e inviolables, uno de los cajones que no se abría, al caerse, se abrió y ya aparecieron algunas cosas que no se sabía que existían, ¿no es cierto? Y bueno, y esto apareció en la remodelación metido entre lo que sería un antiguo caja fuerte, o un antiguo relicario donde ponen las vírgenes, esas cosas, estaba tapado con una pandereta, adentro de mil foils había un... Y bueno, me llamó el arquitecto ahí y me dice, Marcelo, vení urgente a Calle Rioja, me dice... Acá hay algo que tenés que ver, me dice. Empezamos a ver, como una película de Indiana Jones, me imagino que es, porque me encontré con el santo grial de la misioneridad, o del misionerismo, como se le llame, que es este documento, digamos que... Que es el primer documento original de Andresito que va a estar en Archivos de la Provincia. Que está en Misiones. Claro. O sea... ¿Sabés qué es lo que pasa con él? Me pasó, no sé, que... Al ver el documento, al ver la firma, igual tardamos un montón de años, como un año y medio en reconocerla, mandar. Me ocupé personalmente de la parte del... Sobre todo el papel. Claro. La originalidad del documento. La originalidad del texto, digamos. Mail contra mail, mandé a la fábrica, de Giorgio Magnani se llama, una papelera italiana que está activa todavía desde el siglo XV, en la ciudad de Petsia. Me mandaron las marcas de agua, porque tiene una marca de agua el papel. Y ahí empezamos a descubrir, sobre todo, un perfil que no se sabía que era tan ordenada la comunicación de gobierno entre las provincias artiguistas, entre los comandantes artiguistas, que se usaba un papel importado. Ese papel fue muy usado entre los primeros años del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XIX, hasta que vos te vas a ubicar hasta la época de la guerra franco-purciana, hacia finales de la década del 1870. Es contemporánea con la guerra de la Triple Alianza, esa guerra. Hasta esa guerra, el papel Magnani era muy común entre las epístolas entre mandatarios, porque un papel muy fino, ¿no? Sí, se nota que era de buena calidad por cómo está el documento actualmente. Por cómo está el documento. Impecable. El sultán Memés de Egipto, Napoleón Bonaparte, que escribía en papeles de Giorgio Magnani. Entonces, eso ya te da la pauta de cómo era la comunicación del gobierno y la cultura que manejaba un comandante aborigen. Claro. Eso es lo más impresionante, ¿no? Pensar que era un comandante guaraní, no dejaba de ser un miembro de la comunidad. Un miembro de la comunidad. Y que la instrucción, o sea, el modelo educacional jesuítico ya se había ido hace bastante, ¿no? Claro, se había bastante. Inclusive, cuando Andresito nace, ya no existían más las misión. Ya no existían más, digamos. Hay una herencia que uno puede imaginar, pero no la estructura no está más. Por eso, entonces, la forma de escribir, la caligrafía te da la pauta. Si bien algunos, desde que apareció el documento, algunos historiadores sostienen que pudo haber sido escrito o por el José Cebedo. Sí, o por algún secretario. O por algún secretario. Pero la firma es la firma. La firma es con una grafía especial que, bueno, e inclusive es una de las tres firmas de él. Claro. Sí, por todos los adornos que tiene la firma, digamos, ¿no? Él firma Andrés Artigas, Andrés Guacurari, o Andrés Guacurari Artigas. En ningún lado aparece Guasurari. No, no, nunca aparece. Es Guacurari. Él escribía de esa manera, llamarlo de otra forma es raro. Es como Manuel Telgrano. Telgrano. Claro, porque queremos cambiarle, darle otro sentido. Pero bueno. Jerovacio, esa carta es una carta dirigida por Andrés Guacurari a su padre adoptivo, a José Jerovacio Artigas, comentándole sobre la situación fronteriza entre concorrientes y Paraguay, digamos, ¿no? Desde Candelaria. Un dato más que arroja, que es el siguiente. No estaba muy segura la frontera. Claro, no, todavía no. O sea, no estaba muy segura la frontera. O sea, la frontera entre todo lo que... la parte de este lado del Paraná todavía no estaba segura. Entonces, ¿qué te hace pensar que esa toma de Candelaria o todas las acciones bélicas o todas las acciones bélicas que se llevaron en esa época, entre el 14 y el 815, no habían asegurado para nada el territorio, ¿no? Como dicen los libros hasta ahora. Así que es un dato importante. Sí, está el territorio en discusión, claramente, ¿no? Y ese texto lo ratifica en todo caso. Lo ratifica. Ahora, al ser una carta de Andresito a José Artigas, esa carta se supone que viajó de Misiones a Montevideo, o a la banda oriental donde estaba el campamento de Artigas. ¿Cómo lo obtiene él? Y la verdad que no. No. La verdad que no. Con vos hemos hablado varias veces sobre las posibilidades de que eso haya sido adquirido. Claro. El documento fue recibido por Artigas. El documento forma parte de la correspondencia de Artigas, digamos. O sea, el texto del documento se conocía, lo que nunca se había visto era el documento original. O sea, lo que quiere decir que, evidentemente, eso fue capturado a Artigas. Claro. En algún momento de 1820, digamos, entre su pertenencia o entre lo que habrá quedado ahí en purificación. Habría que ver lo que no podemos asegurar ni saber cómo fue y cómo llegó hasta ahí. Pero una hipótesis probable es que lo haya adquirido en algún momento en una época en la que... En una época en la que se vendían. Claro. Con eso iba. No es como ahora en donde, bueno, la compra-venta de documentos está penada, digamos, por la ley, hay toda una estructura legal al respecto. Anteriormente no era así. No era mucho más fácil la compra de documentos, la circulación de documentos y además... Y de antigüedades. Y de antigüedades, exacto. Y además, digamos, en ese sentido, tu abuelo, junto a otros personajes de la época, se dedicaban a buscar información. Acá van a buscar, inclusive, hay un escudo de la Confederación que era el estribo del General Paz, por ejemplo, que él lo compró en su momento. Hay cosas que vos podés decir cómo las habrán adquirido, quién la pudo haber llegado a poner a la venta, a subir. En una época donde no existían ni los sitios de subasta ni la información de quién es quién. Lo que te puedo asegurarme, como ellos recorrían todos los archivos históricos de La Nación, el de Corrientes, el de Montevideo, estaban bien familiarizados con cómo eran las firmas. Claro. Me parece que... lo compró porque ahora ha sido real. Claro. Sí, sí, está grabado. Se lo dieron y un poco que haya estado oculto quiere decir que era valioso. Claro. Germáncio, tengo la última pregunta que tiene que ver con esto, bueno, de tu relación. Vos no sos historiador pero tenés una cercanía con la historia, con la investigación histórica, inclusive. Colaboré en muchos textos de Mayón, transcribiendo, editando, dos, básicamente, Artigas, Gobernador de Misiones y de la colonia La Revolución que lo escribió con mamá. Fui muy copiloto de Mayón en donde estaba, lo acompañé a mi abuelo a varios lugares cuando yo era niño y vengo editando los libros de mi mamá de que tengo manejo de la PC, entonces como que me... estoy familiarizado con la historia regional, digamos. ¿Y cómo ves todo este fenómeno de Andresito? La instalación de Andres como un prócer misionero y bueno, todo lo que se ha generado en términos políticos, sociales, digo, culturales. Creo que en buena hora es, o en hora buena como dicen los españoles, pero fue una necesidad de su momento para alcanzar la provincialización, desarrollar, entender y comprender nuestra historia allá por los años 40, ¿no es cierto? que creo que fue lo que arrancó y lo que hoy estamos viviendo es la conclusión lógica de este proceso de empoderamiento y de aprehensión de lo nuestro, ¿no es cierto? Tengo a mi amigo Benjamín que le mando un saludo grande si me está escuchando que es un músico y plomero amigo nuestro, un señor grande que me dijo esto es un invento nuevo para mí, me dice. Claro. Un invento nuevo porque cuando yo era chico no nos enseñaban que existían estos próceres. y me parece fantástico me dijo Benjamín porque lo siento más mío y es ahí donde radica la pertenencia, ¿no es cierto? Cuando alguien siente sudo. Pasó lo mismo con la bandera de Misiones, Pablo. Claro, exacto. Que también fue una construcción de años de un pequeño grupo que quería no imponer sino hacer establecer establecer o hacer entender digamos que nuestra historia por ahí no va en la mano con la historia argentina por más que tengamos muchos puntos en común, ¿no es cierto? pero claramente hoy se está descubriendo una historia paralela que nos hace comprender también ciertas diferencias que nosotros tenemos. Claro, particularidades, ¿no? Particularidades y entonces cuando uno entiende la historia es más, no te digo más fácil, pero más entendible el presente, ¿viste? Y creo que reconocer tu historia siempre va a ser muy positivo como pueblo, como persona, entonces enhorabuena, me parece genial y hay algo que es muy importante en el documento porque de Andresito no hay una tumba, de Andresito no hay una fecha de defunción, no se sabe, desde los años 40 prácticamente no hay avances documentales en la historia, ¿no es cierto Pablo? Exacto, sí, muy pocos, Pachón ha hecho los últimos cuentagotas algunos documentos pero nada más. No sabemos si se fue en el Francis, mi mamá cuando fue a Río de Janeiro no encontró nada. Nadie ha encontrado, todos los que hemos ido a Río de Janeiro alguna vez no hemos encontrado, pero hay que seguir buscando. Y entonces encontrar ese documento lo vuelve real. Totalmente. Porque encima si no teníamos nada que era una pintura idealizada por un autor actual. Una inteligencia. No, esto nos da la pauta que no solo existió sino que era una persona con una cultura enorme, con una facultad de poder expresarse y con unas con unas redes de comunicación que realmente fueron probablemente las que posibilitaron todo ese desarrollo de la Liga de los Pueblos Libres estaba muy bien aceptado al parecer y sobre todo que lo vuelve real, Pablo. Claro. Lo vuelve real. Lo corporiza. Lo corporiza. No hay una foto. No, no, ni retrato, nada. No hay nada. Entonces, ni siquiera tampoco de Artigas a lo real. Entonces, ¿y qué más sabés que te diría? Vuelve real la relación fraternal entre ese padre, podríamos decirlo, porque Artigas y Andresito para la realidad de la historia actual era como ese padrinazgo de Rosas con... Padrinazgo político más que... Padrinazgo político. Pero había un vínculo afectivo que se trasluce en estos términos. Pero había un vínculo afectivo que se traduce en estos términos y en esa misiva del día de Navidad, porque es el 25 de diciembre de 1815. Tal cual. No se festejaba Navidad al parecer, ¿no? No, estaban ocupados en otros temas en esa época. Bueno, Pablito, gracias por tu interview. Me parece sensacional. Y lo más importante es que somos una generación nueva que está agarrando estos temas. Por ahí no soy un historiador formal, pero escribo mis canciones que son pequeñas historias. Tal cual. Así que, como me dijo Jorge Zulio, y tengo con este hallazgo tengo la mitad de mi próximo disco inspirado. Bueno, estaremos atentos entonces. Esperemos que esto le pegue a la sociedad nuestra de una manera nueva y podamos entender a nuestros héroes de otra madera. Gracias por la visita. A vos, amigo. Geruacio Malagrida demostrando una vez más que la historia está en todos lados. Fue otro capítulo de la página de la historia en Misiones Online TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!